Se llama evolución del ser, el juego Se llama evolución del ser, el juego Pese a copilar el tiempo, brillando impregable Desde tanta oscuridad Para quien lo intenta, vengo a loco vivo Y el alma ciega Para quien lo intenta Llegaré a los divines de mi existencia Para encontrar sueños Llegaré a los divines de mi existencia Para quien lo intenta, vengo a loco vivo Y el alma ciega Para quien lo intenta Llegaré a los divines de mi existencia Vengo a loco vivo Y el alma ciega Para quien lo intenta Vengo a loco vivo ¡Gracias! ¡Gracias!